¿Qué vas a hacer conmigo esta vez? ¡Hey! ¡Hola! Muchas gracias por seguir en Fiesta SCA Latinoamericana, Día Internacional contra la Violencia de Género. Yo soy Kali Devans desde México y quiero agradecer a Perú SCA Festival y Sweet Girls of SCA por la invitación a ser parte de este festival, al menos con este video de presentación de la siguiente banda mexicana, The Line Up. Aunque hace unos meses, en julio de este año, fui parte del cartero del Sweet Girls SCA Festival Vol. 2 Felices Fiestas Perú, en donde presenté por primera vez mi proyecto solista, en esta ocasión me fue complicado participar por cuestiones personales. Aún así sigo trabajando y preparando colaboraciones especiales que pronto estaré subiendo a mis redes sociales para que estén al pendiente de ello. Hoy me encuentro aquí para recordarles que el tema de violencia de género es un tema que nos compete a todos, porque para que haya violencia se necesita de un violentado y un agresor. No importa si eres hombre o mujer, ambos pueden ejercerla o sufrirla por igual en cualquier ámbito de la vida. Aunque este es un tema extenso, es importante informarnos sobre los tipos de violencia que existen para saber identificarlos y actuar en consecuencia. Ejercita el amor propio y el autorrespeto. Para salvaguardar tu integridad, identifica cuáles son tus límites. Aprende defensa personal y a decir no con seguridad cuando lo sientas necesario. Y por favor, pide ayuda si lo requieres. Seguro alguien podrá apoyarte. De verdad, gracias a los organizadores de este festival por brindarme un breve espacio para que puedan escuchar este mensaje. Y ahora sí, sin más preámbulos, con ustedes, la Sonora Power Band. Nos vemos pronto.